¿Qué es un concierto de música para piano y coro de cámara? Y finalmente el Magnificat de John Rotter, que es una gran obra reciente, muy luminosa, muy alegre. Bueno, desde que estamos en este convenio con el Teatro Regional del Maule, como agrupación, estamos muy orgullosos de pertenecer al teatro, al convenio, puesto que está a nuestra disposición, y así lo hemos sentido siempre, los espacios para ensayar y, por supuesto, la sala para hacer nuestras galas anuales, y también estar constantemente siendo invitados a cantar y tocar con la orquesta de acá. Estamos preparando la ópera también, la ópera La Traviata, entonces esta unión para nosotros es muy significativa. Bueno, la gente está invitada a ver este concierto, que para nosotros es un concierto distinto. Si bien hemos presentado años anteriores música folclórica, por ejemplo, o hemos estado haciendo musicales, óperas, queremos seguir nutriéndonos de la versatilidad, de la ductilidad de un coro, y también, además, tocar con una pianista, en este caso de la trayectoria y prestigio de Alexandra, es algo que nunca hemos hecho, es algo nuevo, estamos siempre acostumbrados a trabajar con instrumentos más folclóricos, populares, y mucha música a capela, entonces poder tener este privilegio también de tocar con una pianista de esta categoría, además francesa, que conoce muy bien gran parte del repertorio que vamos a abordar, sin duda muestra otra faceta de nuestra agrupación, la Camerata Vox Lumini, y es un repertorio precioso, hemos trabajado mucho en él, y bueno, la gente se va a quedar enamorada de cada una de las piezas, de cada una de las obras que pueda oír ese día.